Muy buenas noches, esto es Talk Show, estamos al aire con 88 kilos a la vista el fin de semana, qué manera de comer. ¿Cómo te fue? ¿Comiste mucho este fin de semana, Pedro? Comí harto pollo, comí harto, pero no se te notan. Viejo, es una cuestión impresionante, lo que vas a estar repartido, pero comí como sabañón, comí como, claro, como Lima Nueva. Como Lima Nueva. Bueno, ¿cómo estás, Connie? ¿Cómo están? Tú no, me parece que no comiste. ¿Tú estabas abierta o eres así? Una secreta de sexy. No, yo sí fui a comer. Sexy secreta. ¿Qué te comiste? No, me comía en un restaurante de un amigo, así que le mando un saludo. ¿Qué comía? Al amigo. ¿Qué comiste? No, no me comía al amigo. No, vamos bien. Me fui al restaurante. Me lo entiendo. Ah, me fui a comer a un restaurante. Me fui a comer con un amigo a un restaurante. ¿Y si pasó qué? ¿Y si pasó qué? ¿Y si pasó qué? ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Muy bien. ¿Tú comiste algo? ¿Tú comiste algo así? No. Porque entendería al amigo. ¿Tú te comiste algo? Me comió los perniles, compadre, que te morís. ¿Que no es lo mismo que batiste el chancho? No, no, no. Le di al pernil que hace años que no comía. ¿Años? Que no podía. ¿Tú te comiste? ¿Tú qué te comiste? ¿O todas las anteriores? Todas, todas las anteriores, sí. Sí, hoy tuve un problema con el closet. Me senté 20 minutos a mirar y viste que mi ropa estaba chiquitita, cortita y era como corto. No, no, ajustado no. ¿Te entraron eso? Sí, es que siempre usé ropa muy ajustada. Déjame chequear esa parte de la cintura, por favor. No, no sean mal. No, no sean mal. Ya, Richard va a empezar así. La buena vida y la poca vergüenza, tomen asiento. Oye, es que es un desvergonzado, según muchos críticos, el comportamiento que tuve ayer, porque Correloa se fue a los potreros. Sí, es que sí, es la primera vez en Chillán, Fantasma Figueroa. Sí, señor, vamos con la contingencia inmediatamente, porque esto es lo que marcó el fin de semana futbolístico. Estamos viendo ahí al Fantasma Figueroa, que ya había bajado, estaba descendido por decreto, ¿verdad? Correloa. Exactamente, Correloa. Y se refiere a esto. Agarra el micrófono del CDF, estos micrófonos ambientales, ¿verdad? Que transmiten el fútbol a los abonados. Y ahí está. ¿Por qué? Porque este personaje al que le mando un cariñoso saludo, Fantasma Figueroa, a través del CDF, es quien solicita, ¿verdad?, a la NFP que descienda por decreto, porque tenía a Alejandro Isis como ayudante, cuando había sido Alejandro Isis ayudante de Ñublense en el mismo torneo. Entonces no podía. O sea, por oficina, por escritorio. Claro, lo sapean, como se dice un buen chileno, y lo tenía muy caliente esto al Fantasma Figueroa, que los molesta. Claro, porque salió muy parecido. Salió muy parecido ahí. Está igual. De hecho le hicieron un pseudo-video, ¿verdad?, a Fantasma, miren. Ahí está. La fiesta nos hace mal. Y ahora todos los memes que han surgido a raíz de este enojo de Fantasma Figueroa, que es... Dice, ¿cómo creen que entramos a la cancha nosotros sabiendo que habíamos descendido ya? No, y le dio la orden al equipo Correloa que no saludaran a los de Ñublense. Así es. No habían pelado. Fue el... Al final terminó el campeonato con la imagen. Mira. Ahí está. Los Pitbull. Pitbull. Todos los memes lo comparan con el cantante cubano Pitbull, ¿verdad? Son iguales. Exactamente, por estos arrebatos que ha tenido, pero bueno, que no es el primero de Fantasma, si Fantasma no hace acostumbrado a esto. El día siempre me llama a las tres de la mañana y dice que soy sopana. Es que le queda la... Es la letra de una canción. Es la letra de una canción. Siempre me llama a las tres de la mañana. Como suele ocurrir en Europa, que los entrenadores se visten bien. No, pero la verdad. ¿Usted le hace ejercicio, sí o no, peta? No lo sé. Así tiene que hacer ejercicio. No anda de brusa. Anda bien y tiene los mismos lentes de Pitbull. Eso sí es verdad, ¿verdad? Oye, pero antes se había agarrado con Solavarrieta. Oye, sí. Estuvo una disputa con Solavarrieta en el 2013. ¿A dónde fueron? ¿A qué? ¿A dónde fueron? Estuvo una disputa. Ah, ah. Una riña. Con Fernando Solavarrieta. Un desencuentro. Otro, la comentarista de TVN. Tuvieron un desencuentro y se hubo palabras cruzadas ahí. Miren, vamos a escuchar. El señor Solavarrieta me critica hace cuatro años. Hace cuatro años me está criticando. Y ahora, para toda América, me critica. Él quiere ayudar a sus amigos criticando a los técnicos chilenos. Él es un mal tipo. Es un mal tipo. Y como se llama, y se lo digo en su cara. Él es un mal tipo. Porque a tus amigos los tienes que ayudar. No así. No hacían de daño a otra gente. Ayudarlos con dinero si quieres. Pero en realidad cada daño a la gente. Creo que hay injusticia en este país. Y uno de ellos es tener a Solavarrieta como comentarista. Chao. Chao. No me gustan los técnicos terceros. No me gustan los técnicos que tienen compromisos con representantes de jugadores. Y no me gustan los técnicos que además se creen mejores de lo que son. Si Figueroa se embarca dentro de estas tres características. Y él considera que en esta crítica está vinculado a uno de estos tres elementos. Bueno, él lo entiende así. Ahí estaba la respuesta. Siempre lo he odiado de polémica. Figueroa, que hizo parte de su gran carrera en México, ¿verdad? Sí, pues ahí fue golado. O sea, él se sacó más como jugador que como técnico. Como técnico no ha tenido muy buenos resultados. Y además le pasa cosas muy raras. Porque había estado en Cobreloa. Se fue en medio de una polémica. Cobró no sé qué. Un turro plata porque se fue antes. Y volvió a Cobreloa. Y ahora está la primera vez. Es más genio y figura que un real de estos técnicos. Claro, los números no le acompañan. Pero sigue siendo uno de los más llamativos en esto que es el show del fútbol. Que no solamente en la cancha, sino por fuera. Y en esa parte el tipo destaca. En el show fuera de la cancha. Porque además entró en la cancha. Fue encarar el árbitro. Firtió un mono pesado. Pesado. Ahora, ¿seguirá en segunda división con Cobreloa? Está por verse. No se sabe si va a seguir aperrando. Y sigue ahí a morir con el equipo del norte que lo llamó de nuevo. Ah, pero si no fuera chileno el fantasma. Tiene que ser un arroz. Vivió muchos años en México. Pero no queda matando. Gran parte de su carrera la hizo en México. Oye, buen momento este. Se ve bien ahí. Sí, y voy a estar mejor. Coni, ven para acá por favor. Para que me ayudes con esto maravilloso. Muy bien, a que ustedes ya conocen. Porque Capel nos sorprende con sus cócteles. Pisco Sour tradicional. Pisco Sour Pica. Pisco Sour Mango. El Pisco Sour Light. Y las coladas. Por ejemplo, la piña colada. El mango colada. El Toffee Cream. Ese que estamos viendo ahí en pantalla. Y los tips que siempre nosotros les recordamos todas las semanas. Como por ejemplo, que antes de servir, dos horas antes lo pongan en el freezer. Entonces ahí está. Súper rico. Listo para tomar. Como me gusta a mí, con hielo muy escama. Escama de hielo, mirá. ¿Cachayo, no? Sí, pues. La técnica del pollo. La técnica del pollo. Es como picar el hielo. Capado. ¿Y lo que hace Petar? Frappé. Y lo pone en una juguera, en una coctelera. ¿No es cierto, Petar? Ya, muy bueno. Bueno, algunos le ponen un poquito más de pisco para dejarlo más seco. Otros un poco más de azúcar. Y nosotros... Vamos para allá. ¿Me ayudas entonces? Oye, salud. Por Capela. Salud, chicos. Para una cena romántica, para una junta de amigos. Y hoy yo estos tres. Grande Capela. Muy bien. Vamos para allá. Un momento para iniciar las conversaciones y comentarte que a propósito del fútbol... Gracias, venía. Uno es mío, por si a que no se olviden. Va para allá, va para allá. Va para allá, va para allá. Sí, pues ya hagamos salud, ¿les parece? Sí, un saludo. ¿Estamos? Salud, saludos. Por esta semana. Se me ha hecho larga esta semana, chicas. Se me ha hecho eterna. ¿Quién es? No, le quiero contar a propósito del fútbol. Ronaldinho Gaucho, uno más grande de la historia del fútbol. También tiene sus vicios e inventa lesiones. Mira. Simuló esta falta. No lo tocaron, pero mira. Se fue de amarilla. Ahora, lo agarraron por arriba. Mira, mira. La caída no es tal, mira. Él inventa, pero el tipo... Se fue de amarilla. ¿Por eso? Por simular. O sea, los grandes, como Ronaldinho, también pueden caer en esta tontera de tratar de llevar. Pero le puso la traba al margen, que cayó. No, no, mira, mira. No lo tocan. Piscinazo, piscinazo, piscinazo. Y después en el aire, porque el tipo, pero ya había, se había arrojado el pasto. Y en todo caso, lo meten en el segundo tiempo. Entró y metió un gol. Pero con esto... Puede tener que ir a lo, ¿no? En México. Sí, está en México. ¿Chebasquia tiene Ronaldinho a los maestros? 30 y más. 34, 35. No lo puede tener más. Pero, como te digo, anotó el primer gol de su equipo, de penal. Pero, y al final se ganó, ganó 2-1. Pero, como te digo, trató de engañar al árbitro con ese piscinazo. Avancemos. Este gallo, lo estuvimos hablando la semana pasada, son los enfermizos que, no sé, que algunas personas se ponen con el tema de querer tener músculo. Se acercionan. Claro, ve la cable. Este gallo, mire, quiso ser Hulk, con los brazos más grandes que te pueden imaginar. Y de todo, ¿ves? Pero fíjate, esa izquierda se inyectaba aceite. Sí. ¿Aceite de qué? ¿Quién era el nombre? Debe ser aceite de camión, porque mire cómo quedó el tonto. Bueno, él es brasileño, se llama Romario. Romario dos Santos. Como te digo, casi le cuesta que le cortaran los brazos. Producto que el pailón, para esculpirlo, para hacer como Hulk, se empezó a inyectar aceite en los bíceps. Y logró que fueran enormes. Pero, los médicos les vistieron que iban a desquiputarle ambos brazos. ¡En serio! Se le pasó la mano un poco, ¿no? Ahora se va el mejor. Y él mismo dijo, bueno, es que si lo tomas una vez, al lado, definitivamente te darás cuenta que no se vende. Esto es adictivo, reconoce tu músculo de solo 25 años. Ese caché que es falso. Falso, 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 falso. Dice que mis músculos comenzaron a solidificarse y no podía ni siquiera inyectarme en los brazos. Estaban llenos de piedras. Decidí que lo único que podía hacer era comprar agujas de especialistas para poder inyectarme. Yo era estúpido, lo único que podía hacer era atrás, se echaba cintol. Cintol. Que un aceite, bueno, ahí mira, más químico a su cuerpo. No, es cuantoso. Y la mujer le puso el optimato y le dijo, ¿yo o el cintol? Y el gallo de iraquiligio. Sin ti, no, cintol. Y después la mujer estaba embarazada de seis meses. Pollo, ¿sabes cómo le decían? De hijo a tener un neumático. ¡Ja! ¿Qué foco? ¿Sabes cómo le decían? ¿Cómo? Le decían Popeye porque se inyectaba aceite de olivia. Cambia el libretista. No se lo inyecten, Pedro, no te lo inyectes. No, no, no. Avancemos. Ok, muy peligroso. ¿Usted quiere saber lo que es una celebración sexy? Bueno, en el fútbol femenino, mira lo que pasa acá. A ver. ¡Oh, bueno! Deja caer la cerveza por su cuerpo. Oye, las cabras, guau. Ali Alberts, se llama esta chica, la jugadora más valiosa del equipo de Estados Unidos. Esta es la liga que es con ropa interior. No se debe ser que jueguen así o que están pinuchas. No, juegan con ropa interior. Una liga súper atraciada. ¡Qué linda ecuación! ¡Qué linda ecuación! Muy linda. La pasada que está señalando que con los parlantes dijeron que había sido elegida la mejor, la jugadora más valiosa del encuentro. ¡Está guatona, está guatona! ¡Está guatona! Tiene sus caluditas. ¡Es la chica! ¡Merecia! Fácil de ir al medio de la cancha que hayan mencionado a ella como la jugadora más destacada del encuentro. ¡Qué linda ecuación! Mira, hay que jugar fútbol americano. ¡Guau, a mí se la tomó! Esa de las nuestras, se la tomó al seco. Oye, pero es como matona, ¿no? Como que tira la cerveza, así como me da chora. Chicas rudas. Como una ruda. Esta cara te pega. Claro, ruda. ¡Qué lindo el cuerpo humano! ¿Cómo caminas, Cachavi? Sube de atleta. Mira, hay que hacer la cara. Oye, el diablo la segunda, el despertino, de hace un tiempo, está colocando los días viernes. Fotos de chica guapa, actriz, desnuda. ¿La cuarta? No, la segunda. La segunda. Sí, esta vez, Ingrid, dícense, mira, vean la foto. ¡Linda! Solo con zapatos y panties. ¡Ah, pero divertido! Pero ahora, esto es para destacar la figura, la belleza, esta mujer de 40 años, que dijo la siguiente. A medida que pasan los años, uno no encuentra el sentido de lo que en algún momento parecía un problema. Yo siempre me sentí dispersa y creí que debía combatirlo. He trabajado como diseñadora industrial, modelo de pintura, decoradora de interiores, productora, actriz y locutora. Co-dirigí un corte y ahora tengo proyectos como directora. Me encanta ser actriz, pero sé que otros trabajos también me llenan. Y escuchen bien, darme cuenta de que la dispersión finalmente en un valor es algo bueno para ponerme más vieja. Es decir, hay que hacer de todo lo que le gusta. Hay que hacer de todo. Aparte es una foto muy delicada. Es una foto demasiado sensual, elegante. No, sí, muy cuidada. No, me encanta. O sea, está pilucha, pero no. Es que no se le ve nada, porque de hecho con el bracito tapa la pechuga, entonces como que está bien hecha. Está bien hecha. Pero son fotos muy lindas. Aparte el blanco y negro le da otra connotación, que es una connotación más elegante. Amaya Forge. Mira que bien sabe. No, muy linda. Guapa. Amaya Forge. A capilla. Yo creo que si uno se encuentra con un buen fotógrafo que te haga unas buenas fotos lindas, yo haría lo mismo. Conozco una alumna práctica muy buena en este equipo. Oye, mira, quiero hablar grande de la foto, grande es Mr. Vic. Mr. Vic, dos litros. Mr. Vic, any drink. Alcanza para compartir con los amigos toda la noche. Y tiene la gran ventaja que usted ya conoce, que tiene tapa. ¿Y eso? Sí, pollo, eso es una gran ventaja, porque antes yo tenía que tomarme las latas al tiro. Ahora no, porque como Mr. Vic tiene tapa, tú puedes abrir y cerrar cuantas veces quieras, tú Mr. Vic, sin que se le vaya el gas. Lejos la más rica es Mr. Vic 600, energía para todo el día. La medida perfecta para tener todo el día prendido. Ahí está, tanta energía no cabe en la lata. Es Mr. Vic, esa. ¿Mandar algo? Grande, rica, Mr. Vic. Van a mandar más. Pero... Van a mandar más. Que guasa y el Richard se las lleva a todas. Richard, es tu culpa. Está ahí espilado todo el día, Richard. Ah, pues eso anda así, Richard. Todo el día espilado. Oye, no es un libro para guardar en la biblioteca, pero probablemente el tereo y la curiosidad nos va a dar para tratar de que nos llegue en nuestras manos. ¿Cuál? Selfish. 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 Que es el libro de selfies de Kim Kardashian. Selfish. Cortándola con cincel, ampliando ya el repertorio, a más no poder, va a sacar, como te digo, una publicación con sus mejores autofotos, un autorretrato. Y de hecho adelantó con dos imágenes de Instagram, que son esas que están viendo en pantalla. Lo que está diciendo ahí es que en el fondo, esta publicación tendrá en total 40 páginas, o sea, poquitas. Pero con imágenes de su cuerpo al desnudo y también posando con algunos familiares y amigos, que es la parte que menos interesa. Esta diosa mediática promociona entonces Selfish, su libro de selfies. Pero es lo mismo que es audiovisual, pero recopilado en un libro. Exacto. O sea, que le saca la foto a todos los pantallazos. La recuerda a Madonna cuando hizo el libro sexo. Tal cual. Aparte, uno que es mujer, le encanta ver estas cosas, porque a nosotras las mujeres, yo que me meto siempre en Instagram, siempre digo que el 99,9% son fotos de mujeres. ¿Mujer viendo mujeres? ¿Vos son fotos? Sí, no, fotos de mujeres. ¿La mujer es de mujeres? A las mujeres les encanta ver las mujeres. Si tú te vas por la calle y vas con un hombre, tú mirás a la mujer, ya ni siquiera mirás al hombre. No hay punto. Es verdad eso. Tú mirás cómo andás, tía, el zapatito, le mirás la cara. Las mujeres nos encantan ver mujeres. Y yo de repente saco ideas de fotos de las chicas, de las famosas, para después hacer las mismas fotos yo. ¿Ahí dónde están? Muestrala, muéstrala. Muestrala, muéstrala. Pero es una súper buena idea lo que está haciendo... ¿Quién? Sí, mira, la misma cuarta tiene, ¿cómo se llama? Miss... Diosagram. Diosagram. Son puras chicas que han hecho de sacarse fotos y colocan en Instagram, no sé, una forma de difusión, pero constantemente. Sí. ¿Tú tienes Instagram? Sí, sí, tengo. ¿Puedo ver Instagram las fotos de Flavia en este instante? No, vení poquita. ¿Cómo se llama tu Instagram? ¿Por qué no ha sido uno para el programa? Flavia Fuse, igual que mi Twitter. Flavia Fuse, igual que tu Twitter, Instagram. ¿Tú también tienes Instagram? Sí, sí, sí. ¿Debieran hacer fotos a las dos? ¿Qué más sabía con...? Es más, hay algo que caracteriza a las chicas de Victoria's Secret que una siempre... Que tienen alas. Bueno, que tienen alas, pero el tipo de fotos que ellas se colocan, que ellas siempre sacan las fotos con los pies y como con los piecitos así. Ah, en punta. En punta para que se levante la cola, se cruzan de pierna. Esa es como la típica pose de Victoria's Secret. Y uno tienda copia... Recreación. ¡Yes! Mientras los muchachos siguen buscando el Instagram de Flavia y también de Connie, yo te voy a adelantar otra chica bella. ¿Top Show no tiene Instagram? Escúchame, esto es de viejo. ¿Qué tiene? Esto es de viejo, Betacha, tú que estás más cerca de mi edad. Y la típica... Ya empezamos a hablar de los hijos de... O sea, yo vi a Liza Bonet, que participaba, ¿te acuerdas? En el show de Bill Cosby, y después una película, si no me equivoco, con... No, Robert De Niro como el demonio, y estaba... Sí, eh... La hija. ¿Te acuerdas, no? Sí, pero... ¿Cómo se llama? Con Vicky Rourke, que se enamoraba de Liza Bonet, que era guapísima. Bueno, ella se casó con Lenny Kravitz. Mira. Y esta es la hija. No, no, no. Ya tiene 26 años, la hija Lenny Kravitz. Creció. Con Liza Bonet. 26 años tiene esta, hija del cantante, actor, compositor y productor estadounidense. 26 años, modelo, actriz y cantante. Sacó estas imágenes porque además, ella, fíjate, que está promocionando Insurgente y otra película que se llama Sundance. Tiene otras películas para estrenar además, y tiene una banda. Uy, la cara inquieta. Lola Wolf. Así se llama la banda de ella. Posadas. Y ella compartió, porque además el apellido de ella es Kravitz. Sí. La tiene que haber tenido. ¿Qué duda cabe? La tiene que haber tenido bien chico, Kravitz, ¿sabes? ¿Cómo? No, no la tenía, chica. Pero además ella compartió algo íntimo. Dijo que había tenido un desorden alimenticio cuando era muy joven y quería que todo el mundo supiera que lo había podido superar. ¿Oí se cuenta de las pechugas naturales? Las pechugas naturales que tiene. Bonitas, preciosas. Que he pegado con la película. Es muy buena esa película. Es cuando el alma en un huevo. Era del vudú. Sí, po. Era del vudú y Robert De Niro hacía una actuación tremenda del demonio. El demonio. Se llamaba Luis Cifre. Luis Cifre. El demonio rojo. Y el investigador que andaba. Y se engancha con la mamá de esta cara. Ya, te pasa. Uy, pero es peliculona. Peliculona. Está Mickey Rook ahora. Peliculazo. Peliculona. El corazón, ¿cómo se llama? El corazón del diablo. El hijo del diablo. Vestido de mujer ya. No, veanla. Janito el rey. No, empecé con tostera. Bueno, es característico. Este programa no tranza. Seguimos con la Andela al tope. Mostramos bellas y audaces chicas. La chica de mayo de Playboy. Sí, pues tenemos que ser consecuentes. Amorico la puerta a puerta. Aparte a las mujeres de acá. También nos gusta ver mujeres. ¿Para comparar? Sí. Compárate ahí, Flavia. Yo miro a la Flavia siempre. ¿La Flavia? Debe ser una chica Playboy. Es tu referente. Es mi referente. Bueno, esta chica se llama Brittany. Tiene 26 años. No, ya. Lejos. Lejos de los 26. Listo, ya fue. Para que te hagan una idea. Nació en el año 88. Yo había salido del colegio hace 5 años. Qué bonita. Mira los ojos. Fue aquí en Kansas. Kansas. Kansas City. Escúchame. Ella se había matriculado en la Marina. Se iba, se iba, se iba, claro. ¿Y qué iba a hacer en la Marina? Y yo dice Navy. Volverlo a todos los papeles. Y no se enroló nada. Se bajó de peterse a la Marina. O sea, no sé, si nos ganamos una gran modelo, nos perdimos una gran Marina. ¿Marina? Marina. Haciendo esas fotos uno como que se debe sentir libre. O sea. ¿Cuánto tiene esta cara? 26. Sientámonos libres acá, pollo. El body anterior, negro con encaje y un escote bien cantando. A ver, mira. Lindo. Qué lindo. Qué topamos. Tenemos una fila en la red. Me imagino que estamos buscando el Instagram de la Flavia. O es que el virus... Estamos con 3G. Estamos con 3G. Estamos debiendo G. Guapa la chiquilla. Muy guapa. Playboy, ¿sabes qué? Ahora quedó como clásico. Antes era como, ay, la revista cochina. Y ahora, dentro de todo, es la que cuida más la estética y la que tiene mayor preocupación por una buena fotografía. Playboy siempre ha tenido buenos artículos. O sea, tiene... Hay que leer también ahí, ¿ah? Ahora. ¿Quién ve Playboy ya? Yo saldría de una revista Playboy. ¿Sí? Saldría de una revista Playboy. ¿Pero desnuda, desnuda? No, no desnuda, pero el tipo de desnudo que vimos al principio. Es cuidado. Desnudo, cuidado. No es burdo. Claro. Ahí tenemos el Instagram. Todas han pasado por ahí. ¿Viste el Instagram de la Flavia? No, pero hay otro fatito. Yo cacho. Estamos en la 3. Estamos en la carlita. Y ahí cocinando. Milanesas. Ah, el otro fin de semana. Pero la lavadora al fondo. Este fin dice al bote. No, pero hay otra cosa, Flavia. Espera otro tipo de fotos. Tocando el saxo, la casa de Pedro. ¿El departamento de...? ¿Te acuerdas, Pedro? Ah, fue el piano. Sí, me acuerdo, perfecto. Con la amiga, que le mando muchos besos, que está trabajando un montón. Le mando un besito a la chiquilla. Sí, obvio. ¿La música que ponen? No, pero esa música no. Ah, ahí se usó. Pero esto va acá, Flavia. Sí, vos sí. Subo fotitos promocionando el programa. Muy bien. Estamos trabajando por usted. Mira, esta es nuestra productora. Ah, yo pensé ir a tu manager. A la manager. Sí, ahí nos íbamos de carrete. Pero... Oh, qué pena. Candidata a reina de festión de viniña. Siete votos. La gala. Dios, todos míos. Pero lo pasamos bien, Flavia. Lo pasamos bien. Eso es lo que es por ti. Vale, por ti. Te faltó pollo, te faltó pollo. Ah, y se usó bueno. Ah, ese es en una tienda que nos pasó los trajes de baño. Es de Tu Booking Closet, ¿no? No, no, no. Una tienda de ropa. Estamos viendo el Instagram. Está poniendo interesante. A veces fue después que hice la foto de 50 sombras de Grey, la lencería. Ah, muy bien. Bueno, pero me hacía dando eso. Deberíamos sacar más fotos de eso. Muy bien. Hola. Ah, ahí salí en Publimetro como diablita y como... Ah, pero tú le pegué el pantallazo hasta los pedazos. ¿Ya? Sí, algo de trato. Ahí estaba. Ahí me estaba levantando. No me acuerdo. Me estaba levantando, acostando, no me acuerdo. Esa es la cuña. Y no estaba. O levantando o acostando. Ahí con los deportivos que siempre duermo, que siempre digo. Oh. Con la Marcita de peluquería. De rubia. Mirá cuando era rubia. ¿Rubia? Era rubia. Castaña, castaña. Esa la rubia. Ah, pero está bien. Ah, bueno. ¿Te fijas que me he hecho más activo la foto, más jugada? Es que ahí hacía el tiempo. Como que hay una votación. Es que antes de hacer el tiempo. El tiempo debería volver acá. Sí, ¿no? Sí, claro. Y es. Hagámoslo de nuevo. Bueno, este mensaje en tu caso es para ti, que eres un especialista de la construcción. O si estás pensando en ampliar o remodular tu hogar, no dejes de pasar lo Solo por Hoy de ConstruMar. Te cuento. Hoy día martes, claro, hoy estamos martes, no pierdes esta oportunidad. Lleva dos pagaduras en todos los set de herramientas manuales de Blue and Gray. Ya lo sabes. No esperes más. Oferta válida Solo por Hoy con todo medio de pago. Así es. En mejoramiento del hogar, artículo de ferretería y construcción desde Arica hasta Puerto Monttomón es ConstruMar. Grandes productos, bajos precios, ConstruMar. Extraordinario. Muy bien. Y les cuento. Re-creación. No, esto pasó en... Hoy día hemos hablado que los japoneses son unos loquillos con los concursos que hacen en la tele, algunos son originales, tan así que son copiados e imitados en el resto del mundo. Pero este concurso, ¿qué niña abre mal las piernas? No, no. Para esta máquina infernal. Salió en todos los diarios, ¿ah? No es una cosa que hagamos los otros. ¡Ay, qué onda! Parece ginecólogo esto. Ah, doctores. Ah, doctores. Y afuera también, esta parte, la parte esterna. Muy bien, Flavia. ¿Y Kiga ahora le aumenta la intensidad? No, lo van abriendo más, pues, van abriendo más las piernas. Mentira. Pero hay una tortura. Hoy estaría feliz la Vale Rodoy. No, 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 broma. O sea, si la niña es hiperlaxa, tiene ventaja, porque ahí no, mira. ¿Puede ser hiperlaxa? ¿Flavia? ¿Qué? ¿Es que anda con jeans? ¿Tú ganarías ese o no? La Flavia, es que hay... No sé si tanto, que una vez... ¿Anda con jeans la Flavia? No, pero te abrías harto. No, pues si es hiperlaxa la Flavia. Sí, Flavia, a ti no te costaría. Pero es que el jeans le impide. Eres flexible. Pero espete, agarra tu olla y petacha. Eres flexible. No, 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 no. No, no, no. No, no, no le rompamos el pantalón. Yo no llego. ¿Puedo más? Poquito más, poquito más. ¿Hasta llegamos? Eh, ahí va a tirar. No es japonesa. Las chinas te ganarían. Las japonesas te ganarían. Sí, estoy cómoda. Chicos, cuando nosotros acá trabajamos con un micrófono y uno va al baño, nos ha pasado que la Flavia dio al baño y no lo paga. Sí. Y aquí escuchamos de todo. ¿En serio? Suele pasar. Le pasó esto a un político norteamericano, que estaba con micrófono, no me preguntís por qué, fue al baño y quedó abierto el audio. A ver. Gracias. Gracias, mayor. I'll try and keep this brief. Um, I won't belabor all the details, and for most of you remember Mr. Gess's presentation, represent, governmental representatives that are higher up the chain of... So, for us, you can just say, within the city limits, there's the... Y, espéte, que vuelva a aconsejar, todos van a cachar, ahora está lleno la gente, está lleno, mira, cantidad de... There's also these diseases? No. No, no, no. It's not known any boundaries, so a state-by-state approach would just mean that... Pero había re poca gente Pero la niña estaba súper serio Exponiendo contigo Sobre la enfermedad infecciosa Este concejal de Texas Que va al baño Y se escuchó todo Qué maldad Tendrían que haber apagado el micrófono Le he dicho algo No hay que decir nada A uno también a él se le olvida La otra vez un gallo se fue preso Estaba en un juicio Se fue al baño No se acuerdan Lo vimos aquí mismo Y el compadre en el baño No sé quién le contó Y se fue preso Porque confesó la verdad Con el micrófono Que estaba abierto Entonces Avisen cuando voy al baño Bueno hay que tener cuidado Cuando uno cuelga el teléfono Y de repente uno No lo apagó Y seguís Oye ¿Quién te llamaba? No, perdón Es esta persona Tal por cual Y después de repente Uno ve Hola, hola O se te marca solo Que es una costumbre Se te marca el último Para los infieles Que se le han marcado el teléfono ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo se dice? Infidelidad Es una serie de televisión Oye pero Pero es verdad Cuando a ustedes Les pasa al revés Es decir Ustedes se dan cuenta Que a la otra persona Se le queda abierto el teléfono ¿Qué hacen? No corto ¿Lo cuelgan? ¿O te quedan escuchando? Yo me quedo escuchando Todo el rato ¿Ato? ¿Hacen eso? Sí, obvio Oye Oye El teléfono está Se te quedó prendido Como si otra persona Fuera escuchar el grito Bueno, tiene la cartera La mujer Si es mujer Nunca supo Si es hombre Lo temprano en el bolsillo En tu caso Lamentablemente este fin de semana Largo Hay que lamentar Pérdidas de vidas En nuestro país Básicamente por conducción Responsable en algunos casos Y en otros Porque muchos peatones Cruzaron la calle En estado de unidad Hay que decirlo Las mayores pérdidas humanas Se producen por esa razón Por eso las medidas Para evitar que la gente Maneje de estado de unidad Son tan estrictas En Estados Unidos Lo mismo Pero esta situación De esta abuelita Es sorprendente Mira como la sorprendieron Y esto fue lo que pasó con ella Mira Iba en bikini Chocó con un auto Iba con el nieto Que no iba a aceptar El lugar que corresponde La acusaron de todo Mira, le hicieron la prueba De alcohol ¿Estaba de hebrea? Estaba riego Estaba riego Pero a María Mata pelada Ahí trasera Esa es la foto macabra Que te sacan Para fichar Mira como el auto Hecho bolsa Chocó No hubo líos graves Pero mira contaban el auto No A pata pelada En bikini Mira señora Que vergüenza Se parece a la Chelsea Sí, a la Chelsea Ahora, 49 años Una chiquilla Sí La abuelita Me encontró una abuelita De 80 años No sé Así como Patricia Evil Evil Venía de la playa A lo mejor 49 años Ahí está el nieto El nieto después Le ponen ahí Para protegerlo Esta es tu abuelita Mi abuelita Va a llegar a la playa Y llega la abuelita En bikini A pata pelada Y manejando un auto Con los copetes Oye ¿Por qué hacen eso? Disculpa Los policías En este caso Gringo De hacer tantas pruebas Ahí en sitios Si está la alcoholemia Porque eso es un poquito El show ¿Por qué hacen eso? Es que ya Primero chocó Mientras lo del back Se instalaron No, claro Lo del back lateral El choque No fue poco Le vamos a hacer Todas las pruebas Cacharon que tenía Hálito alcohólico Y después de eso Le hacen las pruebas Para comprobar aquello Pero un poco Un poco raro Un poco show Un poco show Yo creo que igual Aunque igual Ahí viene el nieto Igual la abuelita ¿Qué hace la nieta en bikini? O sea, en bikini No problema Pero manejando un bikini Con la pata pelada Ya no voy El niñito también estaba con show Ya no, ya Ya no Oye lo otro Ya no, ya no En Estados Unidos Están todos los estrictos que son Que ya prohibieron los textos También Los mensajes de texto Tienen la misma multa Que hablar por celular Manejando Exactamente Ya no podí Es más peligroso Te pillan Te pillan con el celular en la mano De hecho es más peligroso Sí, es gravísimo Oye, pero a mí me sacaron un parte Con el celular así ¿Y en la mano? En la mano ¿Cómo? ¿Y qué te...? ¿Aquí? Sí Ya no Afuera del parque Era un... Perdón Iba manejando Fuera de un lugar Centro comercial Iba manejando Iba manejando Iba con el celular acá Mandando un WhatsApp Y de repente Estaba en una luz roja Y me hacen Me golpean la... Y yo lo miro Y ahí le digo Vení en moto Es que todo el rato Le coqueteemos Esa es la técnica Y la carabinera No, era un carabinero Y me dijo Ya, nunca más Nunca más ¿Ahí no te lo sacó? No, pero está malito ya Ah, no te sacó el parque No, no me sacó el parque Muy bien Pero me lo quería sacar Pero yo le dije Que no, que nunca más No me lo saco Le dijiste No me lo saco No me lo saco No, no lo apuntamos Pero le dije Que nunca más Que nunca más Por Diosito Nunca más Qué fácil You are beautiful Te dijo You are beautiful You are beautiful En cambio ¿Qué opción tiene? No hay nada En una de esas Que me asusta Dígame Hoy hay una campaña Que se llama Como les decía You are beautiful Que es postparto Muchas mujeres quedan a mal traer Y este ejercicio fotográfico Es para reivindicar Esta situación que viven las mujeres Preguntándose ¿Qué es la belleza? ¿Cómo es que la percibe la sociedad? Y estas preguntas Se hizo una conocida fotógrafa Anteamericana Que lanzó este proyecto Re entretenido Que es Básicamente Muchas mujeres Dicen que se sienten solas Y sin apoyo Mientras tienen que lidiar Con los cambios de su cuerpo Ya sea un embarazo Un postparto Un aborto Desorden alimenticio Depresión Subidas de peso Cáncer Hubo otra enfermedad O accidente Es por ello Que se hizo mostrar Mujeres De distintos perfiles De distintas etnias En fin De distintas edades También acompañadas De un breve texto Que describe su historia Y las sensaciones que tiene Este video promocional Del proyecto Fue publicado Hace apenas una semana Y ya tiene Medio millón de visitas Se ha realizado Por todo el mundo Con esto Se pretende Que esta iniciativa Sea vista por todo el planeta Porque me parece interesante Que es como Cuando tú compartes algo Da la sensación De que no estás sola Y logra el objetivo De mucha mujer Que se deprime Por el estado En que queda Después de un parto Como decían ahí también De algunas otras enfermedades Me ha parecido interesante Me ha parecido interesante Bueno que hay un comercial No voy a decir la marca Pero hay un comercial Que es como de jabones Y muestran Que las mujeres naturales Cierto Las mujeres como son Entonces claro Es algo que Hay desfiles de chicas Más seteadas Si no todas son No todas somos Novedades Es muy injusto Porque Claro Porque es muy injusto Hay un estereotipo Que es absolutamente Yo creo que es claro Es como lejano Aspiracional Que no es la realidad Tampoco Con los hombres igual Hay que decirlo Peta Perdóname Peta Pero con los hombres igual Te exigen No todos podemos ser como tú ¿Te exigen? ¿Te exigen? No, no Me sale el tiro Con la cuchara No me digas más De lo que puedo dar Flavia Bueno Atentos hombres Porque les traigo las claves Tips para saber Si esta mujer Está con vos No No Podría ir Repetir Si una mujer Te desea Si está bien Bien O si está pinchando Si quiere contigo Si quiere contigo Si quiere contigo Sea tu pareja O todavía nada Claro O no está ni ahí Si está interesada realmente Ah Si está interesada en uno Sí Así que vamos a aprender Varios tips Y varias claves Ahí con respecto Al lenguaje corporal La mirada ¿Cómo saber si una mujer Te desea? Es complicado Porque hay unos Que malinterpretan las señales Uno de repente No quiere nada con alguien Y te demuestran lo contrario Pero si tú me dijiste ¿Teníamos alguna idea? La primera Sí Vamos Corre video Lenguaje corporal femenino Hay que estar muy atento A la mirada ¿Esto es bueno o es malo? Cejas No, no Cuando la mujer levanta Las cejas ¿Es bueno? Es bueno ¿Sí? Porque está prestando atención A todo lo que vos decís Labios inquietos Esa parte me deja pillo Labios inquietos Como aquí no para hablar De morderse De mojar los labios Dice que Creación Creación Dice que cuando una mujer Está excitada Los labios se secan Entonces No es al revés No es al revés No, no Estoy hablando de esto Yo sabía Ah Pedro Así que bueno Las pupilas dilatadas Esto lo podemos ver Aquí estamos en un lugar Obviamente iluminado Tanto la de ellos Como la de ellos Se dilatan En la noche Lo que hay Pestañas interactivas Esto es sinónimo de coqueteo En las mujeres Así como que Pestañas Bien conocido como Los cambios luces Fosas nasales ensanchadas ¿Cómo? Esto tiene que ver Como medio animal o no Ya, Flavia Todas juntas Ceja levantada Vamos, Flavia Cerrarlo, Flavia Ceja levantada Un toro Labio inquieto Pupilas dilatadas Estadio reactivo Y fosas nasales ensanchadas Imposible Un torito Es como así Ahí ya me lo mismo Si me desea Es como un hombro Una mina con todo eso Arranca a perderte Bueno, si él se queda con vos Después de todo eso Porque también te quiere Claro Mirada perdida Va fuerte No, no Ceja levantada No significa todo Flavia, tú puedes Levanta la ceja Ya Labio inquieto Pupilas dilatadas Pestañas, pestañas, pestañas Y las fosas nasales hinchadas Estoy arriba de la pelota Te llamo Estoy arriba de la pelota A ver, Connie No, no, no Yo creo que No, no Connie lo está haciendo Dale Es que Sensual, sensual Connie O sea, cuando te gusta a alguien Como que uno dice Así como La ceja Así como Y el botox No me deja Es como sinónimo de afirmación Ponele que está diciendo algo Y todo lo que diga Te va a parecer lindo Vas a estar de acuerdo ¿Entendés? Porque estás con él Entonces como Ya sé Yo tenía otra teoría ¿Tenemos mal? Sí, tenemos mal Sí, por si lo dijo ahí Los labios inquietos Sí, los labios inquietos Morderse los labios Es muy gráficos Bueno, como en la película 50 sombras que ya se mordían la boca Los movimientos Hay que estar atentos a los movimientos Cuando están muy cerca tuyo Aprovecha instancia Siempre para tocarte Y juega con su cabello A ver, espérate Exactamente Claro, como por ejemplo ¿Crees tierno? No, pero yo creo que te acercaste mucho Te acercaste mucho con él Porque de repente si tocás ya es como Está ahí siendo evidente Evidente Pero esa es la idea Me ha pasado muchas veces que Leo mal Leía mal Y no era No, espérate Bueno, hay mujeres muy coquetas Señales Bueno, es que igual Hay también hay que decir Que hay mujeres muy coquetas Que también coquetean con todos Y pero es la personalidad Es la personalidad Caía, caía Pero espérate Pero ahí te dice ¿Cómo juegas con su cabello? Flavio, por favor Dos ejemplos ¿Cómo juegas tú con el cabello? Ese Esto de rizar el pelo Esto es sinónimo de seducción Ya, te digo algo que El tema del olor De desplegar el típico Sí, olor Hacer esto Y es poner las zonas erógenas También El cuerpo Para llevar la atención del hombre Hacia esas partes Que son la clavilla Pero hay que saberle Que se juegan con el pelo Pero perdón ¿Pero tú el pelo? Sí Porque tú no Si ella se juega con el pelo Y empiezan a hacer así Como que empiezan a ver Las puntas partidas No Ahí eres un latero Antes de cambiar Si ella empieza a jugar con el pelo Y ve las puntas partidas Es mucho de la mujer Y si no Si está así Y hace como Como movimientos Muy bruscos Y es porque está nerviosa También Y porque se quiere ir rápido Pero ¿Cuál sería el movimiento Hijito es tú? Este Es Mostrar el cuello Sí, para exponer la zona Le dice vampiro aquí Sí, acá Acá, acá te quiero Acá No, pero la Flavia Hace un movimiento Que es así Como para el otro lado Que chacón sea La chica Se ha envuelto al lado Él pone sin clina Ese Y después para el otro Mira Ese Porque ahí ¿Qué ha pasado? Aparte uno se arregla El pelo Para verse más mina ¿Cachai? Así como Estaría media chascona Y te gusta la persona ¿Y te podías pasar Para el otro lado tú? No, no sé Mira, ¿eh? ¿Viste? Eso es Porque tú lo vales Claro Eso es Porque tú lo vales Porque tú lo vales Y sale el horcito rico Cuando mueves la cabeza Sale el horcito rico ¿Qué? Cuando cambian el mundo De un lado para otro Que sale el horcito rico ¿Qué está hablando? Es que es raro Pero está bien Que sale el horcito rico ¿Qué otra te queda? Sí Es que el olor también Ese movimiento, mira El olor también Flaya es importante A ver si es Denise Richards Pero eso es cámara lenta ¿Podrán? Y este movimiento permite Expandir la fragancia Expandir el propio olor Las feromonas Las feromonas Ahí flotando ¿Esa era Denise Richards? Sí, la ex de De... Charlie Chin ¿Qué más? Bueno, vamos Atento a las manos Uy, este es un indicativo Las manos siempre son Lenguaje no verbal Para que lo pesquen Exactamente Se acaricia Zonas erógenas Los que hablábamos ¿Cómo por ejemplo la oreja? La oreja, sí ¿Se auto toca? ¿Se toca? Claro Pierna puede ser así Ah, mira Es como... ¿Cuál con los anillos? Juega con sus anillos Y otros accesorios El aro El collar Mira Accesorios Uy, me van a ver ¿Qué clase de objetos Puedes jugar? Sí, es como eso Y juega con objetos Por ejemplo Consolador Tiene un vasito cerca ¿Y está jugando? ¿Esto? Tengo más guata que poni parado Pero es porque Uno se da cuenta Que está jugando Como por ejemplo Cuando te van a dejar a la casa Ya, te van a dejar a la casa En el auto Y tú estás esperando que... O sea, esto es como la señal Si la tienen que dejar a la casa Por ejemplo Entonces tú te... Como que... ¿Sabes cómo decirle chau? Porque la idea es que no te diga chau Te diga chau Y ahí como que... Ahí te agarra, ¿cachai? En el momento Te da un beso Un besito Entonces ahí como que... Una cosa poca Entonces tú te caes en el auto Y tú como que empezás a jugar con algo Así la tonta Como que no te querís bajar ¿Cachai? No te querís bajar del auto Perdón, ¿pueden tomar la copa, chicas? Sí Porque algo con la copa No hacen Son códigos así como que de repente jueguen Sí, o te ponés coqueta Con la copa te ponías así como... Ah, terminaste con lo del auto, ¿no? Sí, pues ya me interrumpiste Sí, se concentra con facilidad Ahora, ¿puedo decir algo? Apuntando la misma línea No, yo creo que los hombres también usamos trucos parecidos Que estamos en el área femenina Pero espérate, lo que quiero decir ¿Cuál es el truco de portocarla Sin que ella te tenga que dar permiso? Tú sabes Tú sabes Vamos maestro, vamos maestro No, pero le decís ¿Supiste la última? No, es verdad Me estoy perfeccionando en la lectura de mano ¿Cómo? Pues que chicas que tú le digas que puede adivinar su futuro Pero es muy chanta Es bien chanta eso No ¿Y eso? Pero muy viejo Ya, vamos pollo Entonces, el truco es... Escúchame, ya, dale Ya, dale ¿Qué va a ser? Escúchame, la apuesta es la siguiente Dale Aquí le puedo tocar Te puedo dar un beso en la boca sin tocar los labios Eso es imposible Eso también es activo Ya lo he dicho antes Yo te apuesto Ya, pero tú la conocido No Ya, no lo veo Apuesto que... No, lo caí en la boca Ya, hombre Aquí puedo besar tu boca sin tocar tus labios Pero con lengua Te apuesto un almuerzo Te puedo besar tu boca sin tocar tus labios Dale Cierre el ojo Cierre el ojo Cierre el ojo Voy a darte un beso en la boca sin tocar tus labios Apostamos un almuerzo Un buen beso Ya Que lo sienta, que lo sienta, pollo Te debo un almuerzo No falla Es viejo, pero no falla Una vez, una niña No falló Y le pregunté si lo conocía y si no lo conocía Pero bueno, no falla Ese, debo reconocer, pollo Ese yo no lo conocía Una vez, una niña Una niña Alguna vez, hace muchos años Me dijo uno parecido, fíjate Y tampoco falla ¿Qué? No, me hizo una apuesta parecida Me dice Te apuesto ¿No me den otro beso? No, no, no Me dice Te apuesto Un beso A que no me besas Te apuesto Un beso Pero si es buena Fíjense Te apuesto un beso A que no me besas No, no me apuesto Te dice no te apuesto Me lo dijo ella a mí Lo que hizo el pollo Me parece Me parece Está bueno Está bueno Está bueno Primero porque voy a hacer Está bueno El diablo por viejo Que por diablo Está bueno No, pero es un truco antiguo Pero divertido Porque después de eso Rompí el hielo Sí, pues rompí el hielo Y ahora te doy un almuerzo En todo caso Que yo Yo como gran conclusión Yo sí creo que Hombre, mujer Para cualquier lado Hay un síntoma O un código Que siempre tiene que ver Con que los dos quieren Que es la risa Cuando se pasan riendo En la primera cita Y hay mucho enganche Es porque ya está Perdón Que la Flavia no lo mencionó Por ahí cuenta Llegar a la risa La Flavia no lo mencionó En la primera cita Por ahí hay nervios Pero si es que Flavia A mí me pasó Mirarse la boca Sí Ay, sí Una señal esa Mirarse la boca Esa es la más poderosa Que uno habla Y mira los ojos en general Pero si te empiezan A mirar la boca Es que ese huevito Quiere sal ¿Y si miras ahí más abajo? No, eso ya te robó Voy a mirar así La primera cita Mirándole No, no miren No miren Por qué no Por más que tenga Un escote atacando ¿Por qué? Porque la mujer quiere que Le miren los ojos Aparte de cachar Porque los hombres Cuando te miran Te miran el escote Así como así No, yo no Como que suspira Como que dice Y exagerado Porque puede estar así Mira Mamá Es peor No, usted está mal No Y el tema No, me falta Las piernas también Dice mucho Las piernas A ver Abiertas Cruzando las piernas Y acomodándose el pantalón ¿Qué beneficiaría eso, Flavia? El cruce de piernas Es porque está No, está todo bien Pero cuando las rodillas Apuntan hacia la persona Si estamos en este grupo Y esta rodilla apunta hasta acá Es porque hay un interés así Siempre apuntamos ¿Y si no, ya? ¿Y se apunta para otro lado? ¿Y se apunta para dos lados? Eh, porque ¿Y si está bien abierta? Richard ¿Y si tienen las piernas abiertas? No, las piernas abiertas ¿Están bien? Hacia eso es como para que te miren la cola Es típico así Es como llevar también La cara y la atención a estas zonas Aclaremos el punto Que no es equivalente a lo masculino No, qué feo Esa es ordinaria Si tú haces que una chica Te crees la acomodada No No La frutera No, pero si el hombre llega Y está hablando con una mujer Y está en esta parada ¿Quién? ¿La mujer? El hombre Si el hombre llega Y hablando con una mujer Se pone así Es porque a ella le interesa sexualmente Porque lleva sus manos A la parte sexual ¿Entendés? Entonces esto Es porque ahí está Observa, observa, claro Sí Es porque es inconsciente Lo hacen a propósito Pero ¿Quedan más? ¿No quedan más? Oye, hay un montón más Pero podemos hacer una segunda parte ¿Habes escuchado Hola cuando te tiran el humo En la cara? Antes cuando pendejo Claro Eso será señal De que quería ir a la tercera base O segunda base ¿Qué? ¿El béisbol? ¿El béisbol? ¿El béisbol? No, me he escuchado Y llegaste a la primera base O a la segunda base ¿Tú no eres chilena, perdón? No, pero eso lo decís Yo nunca he escuchado Es como Acá en Chile ¿La primera base? ¿Primera base? ¿Cuál es la primera base? Yo jugué a campo ¿Primera base? Como venezolana Esta chica No, ¿por qué? No ¿El béisbol, no? Primera base Como toquera ¿Cuál sería la base Donde se concreta la relación? Tercera base Ah, ¿como grado 3? Claro, grado 3 Va por ahí Oye, tienen fiesta Tienen carrete Tienen asado Tienen junta de amigos Liquidos.cl Es la recomendación Que te va a costar una noche Porque es la primera cadena de tienda Especializada en vinos y licores Tiene grandes descuentos Gran trato Buenos precios Te insisto Nuestra experiencia La compartimos contigo Queremos que vayas A Liquidos.cl Besos Bate 5, 4 Bueno, el dato, ahorra tiempo, ahorra dinero Anda a la segura, líquidos.cl 9 locales en Santiago, en Providencia Las Condes y La Reina y cada vez más cerca a ti A través de www.líquidos.cl Líquidos.cl Ahí va Vamos, po Oye, fue el día del trabajo El día viernes Y trabajamos Y mucha gente lo trabajó y grabaron Sus actividades Esto es un compacto de los trabajadores más destacados del viernes A ver Mira esto Esto, en Chile Me imagino que es la Ruta Norte, Ruta 5 Norte Están desplegando un cable Para darle peso es que este hombre se sienta Para poder desarrollarlo Está muy bueno Escuchemos Es largo pero bueno Parece divertido Al principio Hasta ahí todo bien Es que en el fricto de rigor igual le tiene que dar peso para que salga Sí pues, para que puedan Sí Mira Está mareadísimo ya No, está cagado risa Pero mira lo que ocurre Se va acelerando Cabe más rápido Ya no se puede soltar No, po Mira El cable eterno Cualquier kilómetro Mira, mira Mira, cae más rápido Mira, mira Cae más rápido Oye, pasa Oye, ¿cómo termina después de eso? Vomitando Vamos a tener que fumar, hermano Vamos a tener que fumar suspitos Está mejor que fumar suspitos Pero echando la talla Mira, mira, mira Ahí se sube Escucha Escucha, escucha Escucha No pares No pares No pares Me cansé yo Me mareé yo Estoy ya mareado el sábado Dile que pare ¿Cómo termina esto? No termina ¿Todavía está ahí? Escucha No, pero no va a llegar a... A por favor Corta No, pobrecito Pobre hombre Me duele la cabeza Mira No, 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 no No, no No, no No, no Está ahí mi hongo Y seguió Y seguió Demasiado Desesperado Tenía de abajo la trombinada Señora, para ahora Uy, qué gracioso Ese gato Está mareado Eterno No podemos decir La máquina de cemento En todas partes secuestran abajo. Están trabajando en esta betonera. La mezcladora de cemento. Miren los ociosos. ¡No! ¿Cómo se te ocurre? Se van a caer. Después, ¿por qué hay accidentes? Porque hay gente que le pasan cosas. ¡Guarda, hombre! Y además la tarde en el asiento muy firme. No, se van a andar puro payaseando. Y la máquina sigue foseando. Mira. En el día de trabajo todos estos momentos de ocio. Te tengo otra. Atento con esto. Guarda con esto. Hicieron un juego. Con esta... Es como... ¿Cómo se llama? El banano. El sacachucha. Pero mira, te pasaste. Hay que ser muy ocio. Está buena. Pero ¿qué está haciendo esa retro ahí? Y para que los tipos fallecen. Mira. Deben ser de ahí la empresa. Porque si no, ¿cómo es la retro? El Kiko. Están aburridos. Otra. ¡Qué hizo! Es tu tipo que es un constructor metalero. Pero hace reparaciones al hogar. Pero con música rock. Heavy, mira. Pero en la cabeza. Todo el rato. Es un demoledor. Es un demoledor. Mira. Pero la misma pose. El exorcist. Extraordinario. Pero ¿cómo? Un metalero. Esos headbangers, ¿no? Los que hacen eso. Mira. No. No. Flavia, la última tiraste con dolor de cuello. Sí. Mira. Es un genio. Lo hace súper bien. Y esto está bueno. Porque esto es uno... Chile. Obrero de la construcción. Call of Duty. Wait. Call of Duty. Call of Duty. Come on. Come on. Oh. You're going shot. Oh. Right now. Fuck. Cacha, cacha. ¿Qué haces? Muy bien, muy bien. Y tu... Muy bien. Buena. Como una escuadra. Hasta afuera. Metiendo imágenes de película. Está buenísimo. Empezamos a slaughter. Ok, desmanos. Bien, es difícil. Tienes que estar muy fr于. Dis ile. Hola. Muy bien. Para su caso. ¿Esa es la casa de usted? Sí. Está bueno. Esto es una preproducción visual, hecha por unos maestros, momentos de trabajo y tranquilidad. Mira. Bien subjetiva igual, ¿eh? Sí, pues mira, como el juego viejo. Esa es rescatando al soldado Ryan. ¿Se acuerda ahí? ¡Oh! Es una mini película, está buena. ¡Qué constructora es! Está buena. Sí, gracias. Están reocupados. Están reocupados. Están reocupados. Los compadres. No, pero un momento. Está bueno para un momento de inscripción. Sí, sí. Uno de mayo, uno de mayo. Ahí estamos. Lo hacen en su hora de colación. Sí, porque no pensemos más. A tu lazo. Muy bueno. Está súper bueno. Yo encuentro que está bueno. Ese parece un juego. Sí. Está bien hecho. Está bien editado. Sí. Y mezclado en las imágenes. Claro. Claro. Con ratón después. Viste, ¿qué tal son? Ellos no hicieron el caucau, ¿no? Call of Constru. Call of Constru. Call of Constru. Está buena. Está buena. Oye, la que sabe de eso es la Flavia. En serio. Mira dónde fue. Se fue al Construmat. La recibieron. Muy bien. Y la trataron muy bien. He ahí. Hola. ¿En qué te voy a ayudar? Ay, sí. Ando buscando esa cosita para pegar esas dos cositas. Ah. Yo sé lo que necesitas. Acompáñame. Ahí está lo que andaba buscando. Sí. Pero también ando buscando para fijar ese marco en la pared con la... Ya sé lo que necesitas. Acá está el arreglo al cuadro. Muchas gracias. ¿Sabes qué necesito? Por último, es que el baño corre, el agua corre, el agua. Yo no sé cómo... Ya tenemos la solución. Acompáñame. Genial. Acá está lo que buscaba. Genial. ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí. Te puedo dar un besito. Por supuesto. Aquí sí que atienden bien y tienen de todo. ¡Ah! 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 Estamos de regreso a un Talk Show con un consejo que entregarte. ¿Quieres cuidarte? ¿Quieres bajar de peso? Dice que el consejo es tomar agua fría. Aumenta, en serio, tu metabolismo. Pero tienes que hacerlo además con el agua oscura que existe. Que además es libre de sodio. Eso tú ya no sabes. Oye, hay despachos de domicilio de unos botellones de 20 litros. Pero destacamos los de medio litro también que son fácil de transportar y llevar en tu cartera, en tu mochila y a la gimnasia. Y esos son los botellones que te hablaba yo. Hay botellas de litro y medio también. ¡Ah! Hay que destacar que es libre de sodio. Como digo, con gas, sin gas. El agua oscura existe y se llama ocho hortientes. Sí, señor. Agua de vida. Está en todas partes. En todos los supermercados. Exígena tú también. Ahí está. Muy bien. Muy bueno. Oye... Sí, no, abrí la mierda. ¿Te voy a contar algo? No, no. Este sábado y domingo... El que viene. Sí. Se lleva a cabo la Expo Tattoo. ¡Ah! Oye, pero es la media organización viejo. No te imagines que algo simple. Toto no botó todo aquí, ¿no? Nueve y diez de mayo, sí. Toto no. En la tercera versión de la Expo Tattoo Santiago. Es la convención de tatuaje más grande que se hace en nuestro país. Se espera que vayan más de mil personas. Eh... Vienen personajes como Tommy Helm, Chris Núñez, Jess Jen, en fin. Cuatro mil metros cuadrados. Más de cien stands de tatuaje. Doce bandas tocarán en vivo. Seminarios de higiene. Y también técnicas de tatuaje. Eh... Más feria de diseño independiente. Actividades para los niños. Graffiti. O sea... Todo eso. Esto es en el club hípico. Bueno. Más va a haber deportes extremos, entre otras alternativas. Bueno. La entrada. Te cuento el tiro para que se hagan una idea. El pase por los dos días. Preventa limitada. Queda solo cien. Ocho lucas. Pase por dos días. Y entrada general disponible. Después diez lucas. No es barata, pero... Para los fanáticos del tatuaje. Te podís tatuar como el macho. Te voy a aclarar porque... Pensaban que Expo Tattoo era de nanitos. No. Aquí está la estrella máxima que viene. Tommy Helm. Hay que decir lo siguiente. Este gallo tiene agendado los próximos dos años. De clientes para tatuarlo. O sea... Buenas. No te dan hora hasta para dos años más. Muy bueno. Este es de la tele, del cable. Él tiene un pro... Sí, no, pero tiene otro. Que son tres. Y que hace tatuajes sobre tatuajes mal hechos. Arregla tatuajes ahora. Arregla. Sí, es muy bueno. Este gallo tiene 16 años de experiencia. El dueño del Empire State Studio, que está en Nueva York. Además, es un tipo, como digo, muy respetado. Recuerda toda su influencia. Es un capo. Tommy Helm. ¿Te puedes tatuar con él acá? No creo, ah. Yo creo que no. Sí. Vienen como a exponer, hablar. Puede ser, puede ser. Sí. Yo le leí una entrevista. Él tiene dos caros chicos y dice que el de seis años, de cinco años, ya está en la onda de hacer ese dibujo en la piel porque ve a su papá. ¡Claro! ¡Wow! Y le preguntaron a qué edad accesible y se mira. Muy bien eso. Y mira los tatuajes que están llegando acá hoy día, son increíbles. ¡Arte! ¡Arte! Una hora de arte. Ahí está la obra de Tommy Helm. Como te digo, va a ser esta convención, este encuentro de tatuadores y también, por supuesto, de tatuados que irán a ver las últimas tendencias. Estamos viendo a Cris Núñez a continuación también con su trabajo. Él es. Son puros personajes que se hicieron archi famosos. Pero Cris Núñez trabajaba con él. Sí, pues está en el mismo este. En el mismo programa. Claro. A mí me gustan los hombres con mangas. Con mangas de tatuaje. Son muy lindas. Bueno, él es más fuerte en el estilo oriental japonés. Uno de los mejores exponentes. Él tiene su tienda en Miami. Y también está en el radio show ese Ink Master. Juez ahí. Que comparte roles. Mira. Bueno. ¿Tú sabes cuánto puede costar un tatuaje con estos tipos? Unos millones. Yo fui al de... Mira. Fui al de Nueva York con mi hermana. Le regalé el tatuaje a mi hermana. Ahí estamos afuera de la... 200 dólares. De la tienda ahí en New York Ink. Entre 100 y 200 dólares. En cambio, le grasa se hace el vidrio. Costó... Sí, está medio cochino, pero le costó cerca de 350 lucas un tatuaje así. Casi 500 dólares. Claro, chiquitito. Lo que pasa es que ellos ya son... Igual... Se la hizo el tipo. Se la hizo el tipo en la televisión. ¿Qué tipo de tinta es? Que tan cara. Eso es la estrella. Imagínate, po. No se te va a olvidar nunca que te la hizo el tipo de... Por eso decía que era una buena oportunidad acá en Chile para los que aman los tatuajes de poder hacérselos con uno de ellos. No, yo creo que van a llegar más bien ideas. Ahí estamos viendo ahora a otro exponente que viene también, Jess Jen, que es... Tiene 16 años de experiencia también. El líder y creador de también una... Concentro de tatuajes. Qué buena que te da. Estatúa con máquina y también con técnica oriental. Como eso de martilleo, el Tebori. Bueno, la cosa es que también su especialidad está muy premiada a este tipo. Tiene el retrato realista en color y blanco y negro. Blanco y gris, creo. La que es muy buena para el tatuaje de la Angelina Jolie. Ven que ella siempre se tatúa con... Lo que pasa es que esto... Crean nuevas escuelas. Venía el realismo de eso. El artístico... Hoy día, como te digo, está mucho más extendido la práctica del tatuaje antes de una cosa de checarcelaria, marino. Lo hemos hablado una vez acá en el programa. Y hoy día, las generaciones futuras, es muy probable que se encuentren en el Reino Unido. Era como el 60% de la población en algún tipo de tatuaje. Oye, viste mujeres en el metro con tatuajes acá delante. Sí, que además ha evolucionado mucho porque también las técnicas han cambiado. Esa aguja de lana gruesa que se usaba no permitía hacer... Ni el detalle. Estos logros que se hacen ahora con los colores, con los relieves, con los dibujos. Entonces, claro, es una técnica que sigue evolucionando porque también las herramientas que usan son... Pero básicamente también porque la mirada distinta no está llena de prejuicios. Exactamente. Y no los condena. Mira, famosas que, como mencionó recién la Connie, ella habló de Angelina. Bueno, Angelina, en el 2011, en su brazo izquierdo agregó un tatuaje que tiene la actitud y longitud de los lugares de nacimiento de cada uno de sus seis hijos. Incluyendo a Knox y Vivian, que nacieron en Francia. ¿Viste la...? Sí, por Vietnam y todo eso. Más que dibujos, tiene mucha leyenda, mucho texto. Son mantras, pollo. Tiene mucho mantra. Casi todos son mantras. Pero el de brazo tiene las coordenadas, ¿te fijas? ¿Las coordenadas de donde nacieron los hijos? Sí, mira. Norwest, ponte del nor-east. ¿Te fijas? Porque todos tienen nacido en lugares distintos. Exacto, tienen los seis. Puesto ahí las coordenadas del lugar de nacimiento. Guau. La bolada. Tienes harto Angelina. Mucho tatuaje. ¿Y ella? Ella es Cher. Guau, Cher. La incombustible e inagotable Cher, que anda a los 70 años fácil. No. En su glúteo, en su nalga, se dibujó dos alitas en los cachetes. Eso lo he visto. La ganadora del Oscar aprovechó este tatuaje y se mostró cuando usa panty para poder mostrar su tatuaje en las nalgas. Grande, Cher. Yo creo que las nalgas, a mí no me gustan tatuajes en las nalgas, me gustan como arriba, como el coxis, de ahí para arriba. Las nalgas sí, como que no las tocaría. Están de moda los tatuajes aquí abajo de los pechos. ¿Te hiciste uno? No, que está de moda, he visto mucho. A mí me gustan las pechugas. No, no, pero abajo. No. Ese, ese que hizo la Flavia. Eso. Justamente. Bueno, ella es Rihanna. Se hizo eso. ¿La Rihanna tiene eso? La diosa egipcia, Isis. ¿Ella es Rihanna? Es Rihanna. Se hizo esa diosa Isis, la diosa egipcia, debajo de las pechugas. Yo creo que le da una sombra, fíjate, le da una... La volada igual. Sí, volada. Porque además es moda. Eso se puso en moda ahora, hacer sus tatuajes. Sí, son expertetas. Expertetas. Lo bueno es que cuando se te caen las pechugas, te lo tapas y listo. Rihanna tiene varios también, ¿eh? Salamay. Mira. No. Pero saltamos. Dos cosas. Los tatuajes y la música. Esto es cultural. ¿Qué duda cabe? Esto es cultural. Total. Esto no me gusta. No me gusta a mí tampoco. No, acá arriba no. Ahora. Depende de quién, dónde, cómo y todo el tema, pero... Pero es como rara ella. Mira pestañeña, extraño. Como una chica Barbie. Pero tiene control de su cuerpo. Es impresionante, ¿eh? Tiene la misma habilidad que la Flavia. Sí, sí, sí. Pero es que no la... ¿Viste? La Flavia vuelve. No, para mí que eso está trucado. La Flavia se afinó. Estaba fuera de... No, no estoy desafinada, pero... Mira, tenemos otra Julia. Ahí tenemos otra, la mujer más tatuada del mundo. No le queda lugar. Bueno, el primero mencionado, Tommy Hems contaba que él tiene casi... Totalmente con tatuado el cuerpo y se le falta una parte así como de echarle la rodilla y ponte tú la planta el pie, una cosa así. Porque ellos los tatuadores generalmente practican con ellos mismos. Claro. Bueno, ella, Julia, es la considerada la mujer más tatuada del mundo. Está en el libro Record Guinness. 95, escúchame bien. 95% del cuerpo tatuado. ¿Quién le queda? ¿Quién no tiene tatuado? ¿Quién no tiene tatuado? ¿Le queda en la cara? La palma en la mano. La lengua. Mira, la cara también. ¡Oh! 95% de su cara... De su cuerpo, digo, está... Y dice, le llaman la dama ilustrada. ¡Oh! No me gusta. No me gusta. Tiene 60 años. No. No se ve tan mayor. Es que no se ve la cara. 60 años. Ella no se ve nada. No se ve la piel, que es algo tan... Sensual. Ella empezó a tatuarse porque tenía una enfermedad. Fíjate, tenía una enfermedad que le dejaba ciertas güeyes, ciertas marcas, y empezó así como a taparlas con el tatuaje y rayó la papa y mira ahí. Eso está bueno también. ¿Tenemos que tenés tu pollo? Dos, pero son complejos. No es uno solo, sino que son varios de uno solo. Nunca lo hemos visto. Sí, lo he mostrado siempre. Yo no lo he visto. ¿En el almuerzo? ¿El hombro? ¿Lo había tenido? No, no tengo ninguno. ¿Tú con y tienes? Sí. Ah, lo vimos. Estamos viendo otros tatuajes que también las mujeres usan mucho, fíjate. Vos sí. Hoy día la moda es hacerse incluso en los tobillos o en los muslos, pero como emulando como las ligas. Ah, tenés razón. Sí. Y mira eso, eso se lleva mucho los tobillos. Hay que hablar que hay lugares que duelen mucho, por ejemplo los tobillos. Cerca de los huesos. Cerca de los huesos duele mucho. Eso está muy de moda hoy día en las mujeres, muy, muy de moda. Sí. Pero además estilizan, si tú te fijas ahí, aprovechan de hacer la curva. No me gusta. No me gusta. ¿No te gusta? ¿Y ese tampoco? Ese sí, pero... Bueno. Pero con ese cuerpo. Sí, ese. Sí. No, eso no. Ahora, los tatuajes en las partes íntimas. ¿Dónde? ¿Remobla? Estaba hablando de chica porque estaba... Como el hombre que se hace en el caminito feliz y como en tatuaje. Así como sigue el camino. Acá. Claro, así como... No, yo pienso que es una decisión difícil, pero una vez que te atreviste, es difícil que se vuelva atrás. O sea, se instala el deseo y el vicio o la tendencia y la obsesión por hacerte más cosas. Dicen que yo me hice un tatuaje donde no me lo puedo ver. ¿En la espalda? Y eso ayudó bastante porque a mí no me gustó. ¿En la espalda? En la espalda, claro. Y te cansa menos. Sobre todo cuando uno es chico y uno dice muy chico y... Claro. No lo hubiese podido borrar, lo hubiese borrado. Pero cuando uno no se lo ve, no se cansa y sigue haciéndose. Ahora, ¿te digo algo? La percepción de los hombres respecto a las mujeres tatuadas le indica a ellos, a propósito de lo que decía la Flavia, las señales... Están más accesibles, que son más... Sí. ¿Cómo es? Se demoran, por lo menos, hay un promedio de 11 minutos menos. Sí. Atreverse a pegarte el salto de una chica. Es una mujer más... Más atrevida, más jugada, más liberada, más... Son chicas malas. Desprejuiciadas. Claro, es verdad eso. Se hizo un estudio a propósito de ser mujeres en el bar y mandaban una sin tatuaje y otras con... y contaban cuánto, se animaban a ir a la... Claro, a las chicas tatuadas se le acercan más los hombres, porque además se supone que el tatuaje reflejaría algo de tu carácter y de tu personalidad. Sí. Básicamente, ponte tú que tienen la autoestima muy alta o que aprecian mucho su cuerpo, lo quieren y no tienen problema de exhibirlo. Claro. Alguien que está tatuado en general va a querer que se vea el trabajo sobre su cuerpo y se lo tienen en partes más personales. ¿Algún tatuaje que tú encuentres sexy en una mujer, pollo? Sí. A mí, en general, me gustan los de la espalda. ¿Aquí? Sí, todas las espaldas en general, la espalda, cuello... Cuello. Y la guatita y las partes... ¿Cómo el cuello? Acá. La nuca puede ser como... Ah, atrás. El cuello y nuca. ¿Te gustan los tatuajes de mujeres? Sí, sí. Pero tienen que estar muy bien puestos. ¿Qué? Tienen que estar muy bien puestos el tatuaje. No, después... Me gusta la espalda, ciertos lugares. El coxi, donde lo tiene la Connie, creo que está bien ahí, bonito. Pero si tuvieran que preferir una mujer tatuada y una mujer tatuada, ¿qué preferirías? No, me da lo mismo. Yo no tengo prejuicios. Ahora... Lo sabemos, lo sabemos, ¿no? Una mujer... Pero una mujer muy tatuada, eso no me gusta, por ejemplo. Me encuentro mucho. Pero probablemente ella se involucra en un tipo que anda en la misma. Seguro, seguro. Se busca. Acá en Santiago igual, obviamente, te preguntan así si... Para la peca. Para la peca. ¿Tienes tatuajes? Es como, bueno... Ahora... Los más divertidos. Los tatuados. Los tatuados. Los hombres tatuados. Para las mujeres lo encuentro que puede ser gallo más entretenido, más loco, más... Que lo van a pasar mejor, tal vez. Que son más... Más atrevidos. Si tiene una linda espalda y unos lindos brazos, un tatuaje acá... Te vendría bonito. Te vendría bonito. El pollo tiene el hombro. Sí, pero yo lo hice para ocultar un tatuaje antiguo, feo, y ahí ya... No paraste nada. Estuve con el Rumpi. El Rumpi, que es fanático de la onda maori, anduvo dando la vuelta por el mundo. Ah, sí. El Rumpi. Porque siempre estaba todo. Se hizo en el brazo, re bonito. De un artista... Ni siquiera maori, era... Pero como polinésico. Súper bonito, buen trabajo. No sé, cuando en balay no para. Así que ya lo saben, este es el llamado a atención porque este día, sábado y domingo, 9 y 10 de mayo, en el Club Ípico se lleva a cabo esta exposición de tatuadores. De tatuadores y de tatuados que van a ir a ver a más interesantes. Técnicas de higiene y todo eso. Así que vale la pena. Ya volvemos con más Talk Show. Muy bien, ya regresamos a estos Talk Show. Anunciamos teniendo la pausa que este sábado 9 y domingo 10 se lleva a cabo en el Club Ípico el encuentro de tatuadores más importante en nuestro país. Y por eso queremos seguir marcando algunas tendencias. Por ejemplo, tatuadoras más sexy. Ellas son las artistas femeninas más destacadas. Toda la técnica. Gente que vive con la fotografía del hijo, de los parientes, de objetos. Estas son las más difíciles de hacer porque en el fondo no da lugar a interpretaciones. Tienen que quedar lo más parecido posible al ser querido. Quedan iguales. Algunos sí, otros han quedado. No, claro. Por eso tenéis que recurrir a quienes saben. Aquí estamos volviendo a Tatu Baby. Esta es la tatuadora, es la más sexy de Colombia. Y se ganó el título porque participó en el Rarity Ink Master. Y fue ahí donde logró su popularidad. Luego después posó en distintas publicaciones, demuestra su cuerpo tan sensual. Y los tatuajes y la diferencia de los demás. Está radicada actualmente en Miami. Es ahí una de las mujeres más sexy de tatuadoras y ganó el concurso, como te digo, de tatuadoras. O sea, las tiene todas. Ahí está la colombiana. Se parece a Esperanza Gómez. Son todas parecidas a Esperanza Gómez. Sí, sí. Todas son iguales. Volustuosas. Mira, como que caerán anchos. Sí, sí, sí. Muy bien. Las colombianas. Colombianas. Y tenemos también, mira, ella se llama Katherine von Drahlenberg Galeano. ¿Cuánto? Katherine von Drahlenberg Galeano. Pero más conocida como Kat Von D. Ella es del programa. Exactamente. Ella es una celebridad, es empresaria, es tatuadora. Es una ascendencia argentina, pero nació en México en el año 82. Vi en California. A los cuatro años de edad empezó a vivir en Estados Unidos. Y mostró desde muy pequeña gran interés por las artes, especialmente la música. Bueno, y terminó a los 14 años haciendo su primer tatuaje. Y se escapó de su casa y se dedicó de lleno a este arte. El año 98 fue que comenzó a trabajar en su primer estudio profesional, Sin City Tattoo, en California. Y ahí después fue trabajando en True Tattoo, conoció a los tatuadores más famosos e importantes del mundo. Y comenzó a trabajar en Miami Inc. Lo mencionado recién. Que es este estudio y programa de televisión formado en el show. Desde ahí la popularidad y el desarrollo de ella, Artístico, es toda una celebridad. Una importante personalidad mediática. Tiene su propio estudio ahora. Y es una reconocida artista del tatuaje modelo, empresaria. Se independizó ya. Sí, pues tiene su propio... Todos partieron ahí igual que Chris Núñez y ya tienen su propio tienda de tatuajes. Son personajes en sí mismos, ¿ya? Pero ella tenía N onda. Sí, me acuerdo. N onda. Intensa, sí, mira. Es que uno... Uno se tiene que realizar un tatuaje con una persona que tenga onda, porque si no... Y paciencia. No te da esa confianza que te va a quedar lindo. Y recomendada. Y recomendada. Ya, rápido. Flavio, ¿dónde vas a hacer el tatuaje tú? Eh, me estoy... Pero lo estoy haciendo yo, lo estoy dibujando todo. Va a ser como un mandala. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, acá atrás. Bonito. Ahí es un poquito, Flavio. Estoy en duda. ¿Se acuerdan que les conté acá? Pero que no se te vea. Claro, por eso. Por lo que decías vos, porque te cansa todos los días. Te cansa, sí. Acá atrás. Lindo. Perfecto. Yo me lo voy a arreglar. Ahora en la feria voy a ir. ¿No lo he mostrado todavía acá? No. Yo no lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar. No, lo vimos nosotros. Ok. Gracias por la sintonía. ¿Nos podemos despedir? Siga acá. Gracias. Esto fue Top Show. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Flavio. Que estén bien. Chao mañana. Adiós. Chao mañana. 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 ¡Suscríbete al canal!